Hola mis amigos, bienvenidos una vez más a su canal How to Como. En esta oportunidad le estaremos explicando qué es WordArt y cómo usarlo en mis archivos de Word. Pero antes de comenzar, queremos invitarte a que te suscribas y active la campanita de notificaciones para que puedas estar al tanto de los temas más novedosos que traemos para ti. WordArt es un conjunto de estilos en el que se aplican textos. En Word podemos usar muchas herramientas con el fin de mejorar la apariencia de las fuentes que usamos. Uno de esos instrumentos es WordArt, el cual da un toque más vistoso y colorido a los documentos. En este video te explicaremos acerca de WordArt y te enseñaremos a emplearlo de forma sencilla. Es por ello que te invitamos a que te quedes con nosotros hasta el final de este video. La app no debe ser instalada ni se activa en Word, ya que es un complemento que ya está disponible dentro del procesador de texto. De hecho, es una característica de Microsoft Word y se habilitó hacia varias versiones atrás. Sin embargo, algunas poseen mejores diseños o estilos más modernos, con procedimientos como el de agregar texto a imágenes. En la fase actual de Office, se vale tomar muchas funciones y modificaciones en WordArt sin problemas. Si empleas una copia de demo de Word, es posible que no se tenga acceso. En el programa es válido insertar muchos elementos atractivos. Incluso podemos hacer boletas de una rifa. En caso de que cuentes con una versión limitada o también porque no se enciende tu Office, es asumible que no puedes utilizar WordArt. Así que recomendamos instalar un software con su debido serial de activación. Con esto será posible gozar cada una de las funciones que admite Word, Excel, PowerPoint, entre otros. Adquiere el paquete de programas de forma física en alguna tienda de computación. Sin embargo, gran parte son antiguas y son pocas cosas actuales. Si deseas atesorar las últimas actualizaciones, ve por Microsoft 365 en su página oficial. Ahora bien, ¿cómo insertar un WordArt en mi documento de Word? Agrega las ediciones siguiendo una serie de pasos. Es importante resaltar que los métodos puedan variar dependiendo de la versión. Por ejemplo, en Word 2007 se tienen diferentes presentaciones y herramientas distintas a las actuales. El proceso a seguir consiste en abrir Word en nuestro ordenador y ubicar el cursor donde queremos encajar. Hacemos clic en la pestaña Insertar, ve al apartado de texto, elige el icono de una letra A inclinada y selecciona el diseño realizado. Escribe el texto que deseas y listo. En algunas ocasiones no será necesario editar detalles, todo va a depender del modelo de Word. Bueno mis amigos, hemos llegado hasta el final de nuestro video, pero recuerda que si quieres una información más detallada, el enlace de este artículo lo podrás encontrar en la parte inferior. Ahora bien, si te gustó nuestro contenido, comenta y apóyanos con un like. Hasta la próxima.